La construcción de la central eléctrica en Tuxpan se mantendrá, dio a conocer el gobernador Cuitlacua García, luego de que el alcalde dijera que se canceló el proyecto de la empresa Iberdrola. El mandatario estatal refirió que la secretaria de Energía, Rocío Nale, le hizo saber que esta obra estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior subrayó, permitirá que las empresas veracruzanas tengan oportunidad de trabajar y además generar empleos para los veracruzanos. Ante un posible brote de COVID-19, personas recluidas en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, señalaron ante un juez federal al director del penal Fidencio Pérez Rojas por omisión. Al tramitar un amparo, los reclusos consiguieron la suspensión de plano de la Autoridad Jurisdiccional Federal. Por ello, el funcionario tuvo que solicitar a la Secretaría de Salud aplicar pruebas de coronavirus a los internos de esta prisión. Los resultados de estos exámenes médicos fueron clasificados como confidenciales, aunque se garantiza que los reos reciben el tratamiento respectivo. El área COVID-19 del Hospital Valentín Gómez Farías se encuentra saturada al 100% y el Hospital Materno Infantil no tiene fecha de apertura, reveló Juan Pablo Sosa González, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos. Refirió que hasta el momento desconoce con certeza si será puesto en marcha el Hospital Materno Infantil ante esta pandemia, el cual de acuerdo a declaraciones realizadas por el Secretario de Salud, Roberto Ramos Salor, entraría en función una vez que se rebasara el límite de camas de los hospitales COVID-19 de la ciudad. En cuanto al aumento de camas para el Hospital Gómez Farías, señaló que estas serían acondicionadas en el área de medicina interna donde ya se trabaja y daría cabida a 25 pacientes que presenten la enfermedad. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos Férez, señaló que aunque hay avances del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Veracruz, esta situación no es la misma en Oaxaca. Enoch Castellanos mencionó que si bien iniciaron los proyectos de Coatzacoalcos y en las vías férreas, estos fueron presentados de manera conceptual, sin ingeniería básica de detalle, pues a la fecha no se presenta el plan maestro diseñado por una empresa de Singapur, por lo que es complicado que el proyecto arranque como tal a final del sexenio. Explicó que las empresas que se van a asentar necesitan algún incentivo fiscal, necesitan de mano de obra calificada, que en el caso de Veracruz la hay, pero la situación no queda muy clara en el caso de Oaxaca. Cerca de 20 alcaldes del Partido Acción Nacional podrían ser desafiliados por votar a favor de la reforma electoral en el estado de Veracruz, informó el presidente del Comité Directivo Estatal de este Instituto Político en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. Señaló que tienen un listado preliminar de los municipios que aprobaron la reforma electoral, pero se encuentran revisando las actas debido a que tienen problemas para que Morena las presente. Dijo que existe una serie de anomalías en el Congreso del Estado y un bloqueo para que los legisladores panistas suban a la tribuna a exponer los problemas de la reforma. Sin embargo, existen algunos alcaldes panistas que presuntamente votaron a favor de la reforma, por lo que en caso de comprobarse, deberán iniciar los procedimientos al interior del partido. La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que el número de muertos por el sismo de magnitud 7.5 de este 23 de junio se elevó a 6, todas en el estado de Oaxaca, donde estuvo el epicentro del temblor. En un comunicado, la dependencia federal agrega que se reportan seis personas heridas, cuatro de ellas en el estado mencionado y dos más en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. Las autoridades locales reportaron daño estructural en un edificio ubicado en la colonia Roma Sur, que permanece desocupado desde los sismos de septiembre de 2017 y se registran daños en fachadas de otros 32 edificios. El Estado de México, por su parte, reporta cuarteaduras en el Hospital General de Chalco y uno más del Instituto Mexicano del Seguro Social en el oriente de Ecatepec por el sismo de este martes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 1 de junio se adelantarán cuatro meses de la pensión para los adultos mayores como parte del plan de reactivación económica por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. En su conferencia de prensa matutina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe del Ejecutivo explicó que los beneficiarios recibirán los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de una sola entrega, con el propósito de que los adultos mayores salgan de casa lo menos posible. Señaló que continuará con la apertura de las actividades económicas conforme a las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Imagen del Golfo.